El momento de hablar de Brenda Carabajal, que vuelve a tener un título mundial y un gusto que nos esté acompañando aquí en los estudios del canal, aquí en el noticiero del mediodía. ¿Cómo te va Brenda? Buenas tardes, felicitaciones. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, no sé si se puede ver el rostro así más cerca de Brenda Carabajal, que queda todavía algunas secuelas de lo que fue la pelea con Débora Dionisius. Sí, lo único que me quedó fue el tema del corte, que fue un cabezazo, así que bueno, ahora esperando que cierre bien, que aproximen bien los bordes, y bueno, esperando que cicatrice como para volver otra vez a guantear. Bueno, justamente de esto queríamos hablar, Brenda, porque sale esta posibilidad, los años que tenía ella en lo que hace a las peleas realizadas y las peleas ganadas, y que uno en la antesala decía, bueno, conociendo el palmarés de ella, de cómo había llegado a obtener el título, conociéndote a vos, de la manera que vos te venías desempeñando en el boxeo, en la antesala, hablábamos que iba a ser una pelea bastante trabajada. ¿Fue así? Sí, realmente fue una pelea linda, para mí fue una experiencia importante, porque bueno, yo sabía de toda la trayectoria que traía la Gurisa, que muchos la conocen ahora en el profesionalismo. Todos saben las defensas que tiene con los títulos, que fue campeona Super Gallo, y tiene varias defensas, pero por ahí no todos saben el tema del amateurismo que ella traía encima. Tuvo muchos años en la selección, muchos años compitiendo, y bueno, llevando también a la Argentina a lo más alto. Y quizás esos títulos que ella tenía, era lo que a mí me seducía, en decir, bueno, quiero intentar ver cuál era mi nivel. Quería ver si estaba a la altura de la circunstancia, y bueno, ahí fue el sí, y bueno, agarrar la pelea. Si bien teníamos pocos días para detallar algunas cosas del combate, como en cuanto a guanteos, estrategias, pero no dudamos en ningún momento en ir por esa pelea, y bueno, también sabiendo que veníamos trabajando con los chicos, con Emilia, con Alejandro. Acá hay una cuestión de que, para que la gente también se entere, Brenda, ¿no? No hace tiempo, a esta parte, vos estabas con el equipo de la Tigresa Cuña, sabemos de la amistad que te une con la Tigresa Cuña, a partir del trabajo y de las peleas anteriores, pero que ya no te acompañen en el RIM, pero seguís teniendo buena relación, formando vos tu propio equipo. Sí, por supuesto, desde que regresé a Jujuy, obviamente, necesitaba tener un equipo físico, más allá de que con Marcela, con Ramón, tengo una excelente relación, una excelente amistad, y que ellos fueron también los primeros que supieron de esta pelea, digamos, con los cuales también hemos hablado en cuanto a estrategia, en cuanto a técnica, en cuanto a lo que debía hacer, y más allá también, porque ella venía de haber peleado con la gurisa. Pero, bueno, como te digo, necesitaba tener un equipo acá en Jujuy que me acompañe, que sigamos trabajando, que sigamos haciendo la parte técnica, la parte física. Hoy te vino a acompañar justamente parte de ese equipo que están aquí con vos. Contanos quiénes te acompañan. Sí, así es. Bueno, vino Emilia. Emilia, estoy haciendo la parte física. Emilia Ortiz. Emilia Ortiz. Bueno, con ella venimos trabajando ya hace un tiempo, haciendo toda la parte física, acondicionando, recuperando también algunas lesiones que venía acarreando de algunas competencias, y que, bueno, que el tema de la pandemia hizo un parate. Sí. Bueno, ahí tratamos de recuperar todo eso, tratamos de fortalecer. Bueno, Emilia me ha acompañado todo este tiempo. También está Alejandro, que Alejandro es también un ex boxeador. Alejandro. Bueno, que ahora se está preparando para volver también. También fuimos compañeros en algún momento de ring, compañeros de peleas. Y, bueno, hoy es quien me está haciendo la parte de manopla, la parte técnica, acompañando en el rincón. Es quien se lo vio darme indicaciones. Sí, exacto. Así que contenta. Valoro mucho la predisposición de los chicos, las ganas de aprender, las ganas de seguir acompañando. Y, bueno, también es algo nuevo para ellos, algo nuevo para mí también, estar hoy desde este lugar y, nada, tratar de salir adelante. Es un equipo joven que va a dar mucho que hablar. Por ahí es lo que hablábamos nosotros. Uno llega a lugares y de repente ve tanta gente joven y subestiman al equipo, subestiman de que no tiene experiencia, de que le falta. Y realmente esta pelea fue una gran lección, digamos, demostrar que la juventud también puede salir adelante, también puede resolver. Hubo un corte y los chicos realmente pudieron acompañar bien y pudieron estar a la altura de las circunstancias. Bueno, no sé si la pregunta es apresurada, pero esto que te lleva a vos a ser campeón en el mundo, conformar tu propio equipo, desafiando justamente eso, ¿no? Hay una canción que dice experiencia entre la juventud, ¿no es cierto? Y la parte de lo que ya saben, digamos, ¿te llevan al pensamiento también a que Brenda Carabajal pueda preparar futuros campeones? Yo creo que estamos en ese camino, estamos en ese proceso. Tenemos ganas desde el club de formar chicos, de que salgan otros campeones, de que ellos tengan la misma posibilidad que a mí me dio el boxeo. Bueno, de poder conocer lugares, de poder obtener títulos, de poder desafiarme a mí misma y decir, bueno, voy a intentarlo, total, el no ya lo tengo. Hoy en día venimos trabajando con niños a partir de seis años, que el objetivo, como te digo, es hacer un semillero para de acá un par de años, decir, bueno, estos chicos que hoy ya tienen 15, 16 años, son grandes proyectos en cuanto al boxeo. O capaz que deciden hacer otro deporte, pero haberle dado la motivación o haberle dado la herramienta esa desde niño, creo que va a ser algo que no se van a olvidar nunca y lo van a poder utilizar para lo que fuera en la vida. No, y aparte hay una cuestión, el que es deportista, sea de la disciplina que sea, cuando a nivel nacional hay una transmisión con un jujeño o una jujeña ahí, verdaderamente eso alimenta. Vos seguramente lo debés palpar en la calle cada vez que venís, ¿no es cierto? Y que eso es lo bueno, y que el boxeo que se había perdido hace un tiempo esta parte, en lo que hace a tener buenos representantes, digamos así, con títulos y todo, bueno, ahora tienen en voz, hasta hace poco el Harry Jurado, que peleó también para la televisión en el exterior, y de ahí, bueno, que vayan surgiendo nombres y apareciendo, eso está bueno. Sí, yo creo que Jujuy tiene mucho para dar todavía, realmente hay mucha gente acá que tiene condiciones, hay muchos valores que por ahí todavía están escondidos o que no se han descubierto por el hecho de que no se le dio el suficiente apoyo, no se lo hizo competir lo suficiente, no se le dio el roce ese que necesita, no solamente a nivel acá local, sino se necesita también salir, tener competencia interprovinciales, competencia en otras provincias, salir a otro país, uno necesita eso para seguir creciendo, y creo que bueno, eso hay que apostar acá. No, pero tampoco que se pongan palo en la rueda, ¿no? Este, digamos, palo en la rueda, en el hecho de que por cuidarte es como que no te dejan ir, como que no te dejan ir, como que no te dejan ir y pasa el tiempo, y bueno, vos sabés que cuando el tiempo pasa no lo podés recuperar. No, y sí, creo que todo deportista o todo atleta tiene un ciclo, y bueno, uno mismo va conociendo ese ciclo, va sabiendo hasta dónde, cuándo... Que te dicen, no, necesito salir de este lugar de confort para ganar otras cosas. Bueno, ahí creo que tiene que venir el acompañamiento, tanto del entorno, de la familia, es un acompañamiento general, digamos, que necesita el deportista como para poder surgir, porque realmente se hace cuesta arriba a veces, lograr un campeonato, lograr una preparación, lograr algo, del deporte que sea, en equipo, individual, porque atrás de eso hay sacrificio, hay que llevar el pan a la casa, hay que alimentarse, hay que vestirse, y sí, si bien uno lo hace, pero lamentablemente a veces uno lo tiene que hacer muchas veces a pulmón, y por eso es bueno acompañar al deportista, acompañar desde la casa, desde el papá, desde la mamá, que apoye lo que el niño, la niña, el adolescente quiera hacer. ¿Te vas a quedar en la categoría pluma? Y eso es una gran incógnita. Justo tengo un desafío también ahora, de ver si puedo bajar a Supergallo. Realmente esta preparación, esta pelea, me hizo dar cuenta de que estoy a nada, a gramos de Supergallo, y va a ser una diferencia bastante grande la que podemos sacar bajando de esa categoría. La oportunidad que se te puede dar en Supergallo, ¿es como para probar o ya tenés en mente bajar a Supergallo? No, es para probar, mi categoría es pluma, pero por qué no intentarlo también una más abajo, creo que no me cambia nada, estoy cerca, un poquito de sacrificio, y como te digo, de exigirme y de probar, de probar en otras categorías. ¿Y ese desafío, qué decís, está cerca, pronto, más o menos? Mira, esta pelea salió en 15 días, yo pensaba que estaba lejos, así que no sabría decirte. ¿Acá, en Jujuy? Me encantaría volver a pelear acá en la provincia, tener la posibilidad de colmar la federación, así como en aquel 2015, 11 de septiembre de 2015. Como para olvidarse de esa fecha. No, fue algo muy importante para mí. Y bueno, tener la posibilidad, ojalá que se pueda hacer una defensa acá en Jujuy, que no solamente es mi título, sino hoy en día el título de todo, el título de todos los jujeños que me acompañan, que se toman el momento para ver la pelea, que se juntan, que me mandan mensajes, y realmente eso creo que se agradece, porque es algo impagable, algo que no se compra. Y nada, yo en ese sentido me encuentro muy agradecida con toda la gente de Jujuy, la gente de mi pueblo, y sobre todo de mi familia, que siempre me está acompañando. Brenda Carabajal, gracias por estos minutos aquí en Canal 7, en el noticiero del mediodía. Sabés que no te vamos a abandonar, vamos a seguir conociendo todo lo que vayas haciendo. Así que gracias por estos minutos y por esta obtención de otro título más. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerles a ustedes, agradecerles a todo el periodismo de Jujuy, porque realmente me hizo el aguante. Me llamaron, quisieron saber, dieron a conocer la noticia. No los pude atender a todos, la verdad que le pido mil disculpas. Y nada, mandarles un gran saludo y muchas gracias a toda la gente, a todos los jujeños que me acompañan. Con la presencia de la campeona del mundo aquí en los estudios del canal, nos vamos a la pausa y enseguida más noticias. ¡Gracias!